Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó y me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó y me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó y me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Fue tu amor y tu poder. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Fue tu amor y tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Fue tu amor y tu poder, el que salvó mi corazón, a la hora que me empezó. Amén. 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 El Señor es mi luz, mi rey Y a mi esperanza, mi mar, me costó Él quería mis pasos, Él les creó sus brazos Él creó de los pies El Señor es mi luz, mi rey Y a mi esperanza, mi rey El Señor es mi luz, mi rey Él quería mis pasos, Él les creó sus brazos Él quería mis pasos, Él les creó sus brazos Él creó de los pies El Señor es mi luz, mi rey El Señor es mi luz, mi rey